Rejaste la vuelta, ¿ahíte, cabrón? Mira, yeah, bájame el volumen, que me escucho intencional. Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger. Casulando en el L8, rebatados. De pasajeros tengo la media sin seguir. Y en el caserío endemoniado, y es que me faltan meses, la va a coger. Socio pa' la discoteca, entramos al mao. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Toma lente las mujeres y las cuero. Caser la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Las medichas, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rasca bicho, no te atreves a pisarme en la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como confú. Tu beba quiere que la azote, la beña si tú quieres ser bichote. Uy, lo que era un soplapote, ni Chucky la rumba le quita un rebote. Brr, hasta el respeto de mi enemigo, yo me le gané. Tú me jodí pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar. A mí me hizo la Kayati, te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, Guantanamera. Él me da el trapero vivo, tú chambeas, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, te veré mi hijo. La llena siempre roncón, con el león, es tan hablado. Y por la probatoria, tengo a mis demonios amarrado. Brrr, eh. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Toma elante, las mujeres y las cuero. Caser la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. La'ambe, bicho, ¿a quién puñeta eres tú? Ah. Mi historia es notoria y pa' mi muerto no feo una dedicatoria. Cabrón, y dice el trato, lo cantas por mí. La'ambe, bicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi mamá y me digo, yo tome en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el J, estoy cerca de la gloria. Por regalar to' la muerte en el Google App, to' la letra en cap. En Puerto Rico, si yo al yo te traje, en España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un maliante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos a Tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de ojedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mis sueños hacen en perro un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Anuel. El baile es el dinero. Anuel. Entre las mujeres y la cuero. Cance la mano, tú el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba y ya no estamos en cerro. Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi, es cargar los paquetes, jeje, tú sabes. La roncadera esa tuya es lo que da vergüenza, hermano. Tú sabes cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tiene con tres ahí para que te cure. La diferencia es que yo hago los cien millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Jeje, me daime Fabian, real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Era chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr, Gaby Music, eh. Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris Jai, brr, el Jotter Tra. Amén. 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 Amén.